Bueno, empezamos con la ayudantía. Primero, vamos a saber qué es termodinámica. Termodinámica, hay un montón de conceptos, pueden ver diferentes libros, son muchos conceptos diferentes, pero todo lleva a lo mismo, a lo que dijo el Inge Antelo, la termodinámica estudia el calor y el trabajo, y los cambios que producen en los estados de los sistemas. Existen tres tipos de sistema, el sistema cerrado, el sistema abierto y el sistema aislado. Para el primer parcial, tanto para el Inge Antelo como al Inge Rojas, es netamente sistema cerrado y capaz uno que otro sistema aislado. Y bueno, vamos a ver un pequeño concepto antes que entremos a la definición de estado. El sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, como se puede apreciar en la imagen. Puede ser un tanque, un cilindro pistón o una olla herméticamente cerrada. Es decir, la masa acá es constante, nunca cambia, no puede salir ni entrar, pero puede intercambiar calor o trabajo con el medio exterior. Ahora, el sistema abierto. Este es un dispositivo termodinámico, esto lo vamos a ver para el segundo parcial. Existe un montón de dispositivos, ¿no? Como pueden ver, el sistema abierto es aquel sistema que intercambia la masa con el medio exterior. Es decir, por acá entra la masa y puede salir por este lado acá, la masa. Ahora, el sistema aislado. Es un sistema que no intercambia la masa ni tampoco intercambia el calor. Un claro ejemplo puede ser una nevera, puede ser donde no intercambia masa y tampoco intercambia calor. Es por eso que está rayado estas líneas acá con negro. Nos permite que el calor del exterior no pueda entrar adentro y se pueda mantener a una temperatura constante. Eso es más que todo el sistema aislado, ¿no? Pero, como les dije, más vamos a ver el sistema cerrado para el primer parcial, netamente el sistema cerrado. Ahora, los tipos de variables. Las variables intensivas son aquellas variables que no dependen de la cantidad de materia. La presión, la temperatura y el volumen específico. Esas son las variables intensivas. Ahora, las variables extensivas son aquellas variables que sí dependen de la cantidad de materia. Un ejemplo es el volumen total y la masa. Pasando a otro punto, las variables de estado. Esto es importante porque en todo estado termodinámico va a existir variables, ¿no? La presión, la temperatura, volumen específico y demás, ¿no? Y acá lo vamos a conocer. La presión, la simbología es la P minúscula. La temperatura con la letra T, el volumen específico con la B chica, la masa con la letra M, el volumen total con la B grande, el título o calidad con la letra X y la energía interna específica con la letra U. Ahora, acá falta la entropía, la entalpía, pero eso se va a ver más en el segundo parcial. Lo que nos interesa, el primer parcial, son estas variables, ¿no? Ahora, las unidades de estas variables pueden venir en diferentes formas, ¿no? Existe el sistema métrico, el sistema inglés y el sistema internacional. El ingeniero Antelo y el ingeniero Rojas ocupan netamente el sistema métrico. En las tablas van a ver que es sistema métrico, es decir, la presión se mide en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, la temperatura en grados centígrados, el volumen específico se mide en metros cúbicos sobre kilogramos, la masa se mide en kilogramos, el volumen total se mide en metros cúbicos. El título o calidad es adimensional, no tiene unidades, ¿no? Pero si lo hacemos en porcentaje, existe entre un rango del 0% al 100%. Si lo queremos en un número, sería del 0 hasta el 1. No existe un título mayor que 1, tampoco existe un título menor que 0. Existe ese rango, la calidad. Ahora, la energía interna específica se mide en kilocalorías sobre kilogramos. Esto más que todo es el sistema métrico que siempre se va a ocupar, casi siempre se ocupa. El sistema inglés solo lo vemos por vernos, no se ocupa. No he visto ni un modelo examen con sistema inglés. Todos los modelos que se vaya a resolver son con el sistema métrico. Ahora, los estados termodinámicos. Esta es la parte más interesante. Ahorita hacer una pequeña parte teórica sobre esto. Y después vamos a ver con ustedes cómo se maneja la tabla. Y vamos a hacer ejercicios con cada estado termodinámico. Porque si bien termodinámica es más que todo manejar la tabla. Si ustedes no saben manejar la tabla, créanme, les aseguro que van a reprobar la materia. Porque todo el segundo parcial, examen final, es manejar la tabla. Así que manejar la tabla es lo primordial en termodinámica. Ya lo demás, esos conceptos que se avanzan, que se puede aprender. Pero si hago un mal manejo de la tabla, todo lo que haga va a estar mal. Y bueno, comenzamos. Existen cinco estados termodinámicos. Que es el líquido comprimido, líquido saturado, mezcla, vapor saturado y vapor recalentado. El líquido comprimido, el Injantelo le llama líquido super enfriado. Para definir este estado necesito dos variables. Necesito la presión y la temperatura. Con la presión voy a sacar la temperatura de saturación. ¿Cómo puedo saber que es líquido comprimido? Debe cumplir esta condición, que la temperatura de mi estado termodinámico tiene que ser menor a la temperatura de saturación. Si cumple esta condición, entonces debo entrar a tabla con la temperatura. Ahora, el líquido saturado es diferente. Puedo entrar con presión o con temperatura. Con cualquiera de las dos, pero con una. Y debo tener la calidad que es igual a cero. Una vez yo tenga la presión y la calidad, entro a tabla con la presión y voy a sacar la temperatura de mi estado termodinámico. Que en este caso es igual a la temperatura de saturación. Ahora, en el caso de mezcla, es similar. Yo tengo que entrar, debo tener dos variables. Que son la presión y el título o calidad. Esta calidad tiene que estar en un rango de cero a uno. Puede que sea 0,25, 0,30, 0,60, no importa. Pero tiene que estar en ese pequeño rango, ¿no? Lo mismo, supongamos que tengo la temperatura. Entro con la tabla con temperatura y voy a sacar la presión. La presión de mi estado va a ser igual a la presión de saturación. Ahora, en el caso de vapor saturado, es lo mismo. Puedo tener la presión o temperatura, pero la calidad tiene que ser igual a uno. Supongamos que tenga la presión. Entro a tabla con la presión y la temperatura de mi estado termodinámico va a ser igual a la temperatura de saturación. Ahora, pasemos al quinto estado termodinámico, que es el vapor recalentado. Necesito para este estado dos variables. Necesito sí o sí la presión y la temperatura. Lo mismo, entro con la presión y voy a sacar la temperatura de saturación. Ahora, una vez que saque la temperatura de saturación, debo ver si cumple esta condición. Si la temperatura de mi estado termodinámico es mayor a la temperatura de saturación, me encuentro en el estado de vapor recalentado. Entonces, debo entrar a la tabla de vapor recalentado con presión y temperatura. Y así puedo sacar las demás variables, que serían el volumen específico, la entalpía, energía interna y demás. Sé que parecía esto un poco aburrido, pero en unos momentos vamos a hacer ejercicios con cada uno de esos conceptos. Y van a darse cuenta que esta teoría es sumamente importante para saber manejar la tabla. Antes que entremos a ejercicios, vamos a definir algunas fórmulas. Como por ejemplo, el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. La masa total es igual a la masa del líquido más la masa del vapor. La calidad es igual al volumen específico menos el volumen específico del líquido sobre el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido. Otra fórmula de la calidad es igual a la masa de vapor sobre la masa total. Y bueno, si quiero deducir más al fondo, la calidad es igual a la masa de vapor sobre masa del líquido más la masa de vapor. Y bueno, la última fórmula. El volumen específico del estado 1 es igual a la calidad por el volumen específico del vapor. Más, abro paréntesis, 1 menos la calidad por el volumen específico del líquido. Y bueno, la última fórmula cuando es vapor al calentado. La energía interna es igual a la entalpía menos la presión por el volumen específico multiplicado por el factor de 10 a la cuarta sobre 427. Este factor, si queremos saber las unidades, es la siguiente. Centímetro cuadrado sobre metro cuadrado. Kilogramos fuerza por metro sobre kilocalorías. Entonces, con esta deducción de fórmulas y al igual que la teoría, vamos a entrar al manejo de tablas. Si alguno de acá ya es repitente, debe tener sus tablas de termodinámica, la puede sacar. Yo igual acá tengo una que encontré, que es de la auxiliar Billy Bottega, las cuales nos vamos a guiar con esa. Ahora, este es el ejercicio número 1. Por favor, les pido que tomen mucha atención, porque si no saben manejar la tabla, lo que vamos a hacer ahorita, créanme que vamos a estar mal, no vamos a poder aprender más después al resolver cualquier modelo de examen. En este caso, tengo la presión y tengo la temperatura y tengo la masa. ¿Qué es lo que hago? Entro con la presión y voy a sacar la temperatura de saturación. Voy a sacar la temperatura de saturación. Y vamos a demorar un poquito de tiempo, pero vamos a hacer lo mejor bonito para que se lo puedan mandar en PDF y ustedes puedan tenerlo para repasarlo. Ahora, ¿cómo saco la temperatura de saturación? Voy a agarrar mi tabla de termodinámica. Por si acaso, una tabla son creo que 50 hojas, depende de qué tabla se buscan. En este caso, esta es la tabla de saturación en función a la presión. Acá está la presión, la unidad de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá tengo la temperatura que está en grados centígrados. Tengo acá el volumen específico del líquido y este es el volumen específico del vapor. Tengo la entalpía, entropía y la energía interna del líquido. Y esta es la energía interna del vapor. Comenzando con el ejercicio, me dice que la presión es de 1.033. ¿Qué es lo que hago? Entro a la tabla, ¿no? Busco la presión de 1.033 que se encuentra acá. Y bueno, lo voy a recortar. Una vez yo veo en mi tabla, voy a buscar la presión de 1.033. Como la encontré acá, la voy a rayar, digamos. Entonces, con esto voy a comenzar a trabajar, directamente con esto. Lo voy a copiar a esta parte de acá. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura de saturación para esta presión? La temperatura de saturación para la presión de 1.033 es de 100 grados centígrados o 100.01 grados centígrados. Entonces, la temperatura de saturación es igual a 100.01 grados centígrados. Para no seguir avanzando, ¿se entendió cómo sacamos la temperatura? Por favor, si me pueden decir. Para no seguirlo chipando, si es que no entendieron. Sí. Ya. Eso fue lo que hicimos. Entramos con la presión que se encuentra acá. La voy a rayar acá, para que se vea bonita. Entramos con esta presión de 1.033 y sacamos la temperatura de 100.01 grados centígrados. Ya lo copié acá. Ahora, la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? Si vuelvo a ver acá, la temperatura 1 tiene que ser menor a temperatura de saturación para que sea líquido comprimido. Para que sea vapor recalentado, la temperatura 1 tiene que ser mayor a la temperatura de saturación. Ahora, lo que hago es ver si es mayor o menor. La temperatura 1 es de 38,75 grados centígrados y la temperatura de saturación es de 100 grados centígrados. La pregunta es, ¿será que la temperatura 1 es mayor a la saturación o es menor? Por favor, si alguien, por favor, me podría ayudar. ¿Cómo lo ven? ¿Es mayor o menor? La temperatura 1 es menor. Es menor, no, perdón. Como es menor, entonces, ¿en qué estado me encuentro? Vapor. Muy bien, líquido comprimido o líquido superenfriado. Lo que hago es lo siguiente, voy a poner acá lo que es líquido comprimido. Ahora, si es líquido comprimido, ¿con qué debo entrar a tabla? Si veo de vuelta acá, cuando sea líquido comprimido, debo entrar a tabla con la temperatura, ¿no? Entonces, ¿la temperatura de cuánto era? De 38,75 grados centígrados. Entonces, debo entrar con la temperatura, y la voy arriba, a la tabla de saturación. Y, bueno, busco acá la temperatura. Voy a buscar la temperatura de 38,75. En este caso, la encontré acá, ¿no? Así que voy a ocupar lo mismo. Voy a recortar esto. Y lo voy a pegar acá abajo, ¿no? Ahí me faltó rayar. La temperatura era de 38,75, ¿no? Así que lo voy a rayar acá. La temperatura era de acá, la de arriba, ¿no? Una vez ya tengo la temperatura de saturación, la temperatura que voy a sacar los datos de tabla, lo voy a rayar, y de acá voy a sacar todas las variables del estado termodinámico. Esto sí lo voy a copiar acá. Y lo siguiente solo sería rellenar datos de la tabla, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que prosigue, no? Bueno, ya tengo la temperatura, la presión. Voy a sacar de tabla el volumen específico y voy a sacar de tabla la energía interna. Y, bueno, vamos a comenzar a sacar de tabla. El volumen específico del estado 1 va a ser igual al volumen específico del líquido, siempre que sea el líquido comprimido o líquido subenfriado. Ahora, si vuelvo a la tabla que estoy agarrando, ¿cuánto es el volumen específico del líquido? Al ver acá, el volumen específico del líquido es 0,00108, ¿no? Así que eso lo voy a copiar acá. El volumen específico del líquido es 0,00108. Ahora, ¿cuál es la unidad del volumen específico? Si veo la tabla, sus unidades de ese sistema es metros cúbicos sobre kilogramos. Y yo en esa parte acá les dije que el volumen específico se medía en metros cúbicos sobre kilogramos. Voy a copiar esto y lo voy a pegar. Y así hemos calculado el volumen específico del líquido. Bueno, salió. Ahora vamos a calcular la temperatura, ¿no? ¿Cómo calculo la temperatura del... A ver, salió. Metros cúbicos. Hasta acá una pregunta, ¿cómo sacamos eso, por favor? Si tienen pregunta, háganla porque para no seguir... Si es que no se entendió para volver a explicarlo o si es que se entendió para continuar, ¿no? Esto es metros cúbicos sobre kilogramos. Y esto sube, sube arriba, ahora. Ahora voy a sacar la energía interna, ¿no? La energía interna del estado 1, voy a hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que hice acá. La energía interna se lo representa por la letra U minúscula, ¿no? Así que voy a cambiar acá. La U minúscula va a ser igual a la energía interna del líquido, ¿no? Ahora, volviendo a la tabla que tengo acá, la energía interna, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en esta columna de acá arriba. Esta es la energía interna del líquido, que sería 38,72. Las unidades serían kilocalorías sobre kilogramos. Así que es 38,72. O sea, la energía interna de estado 1 sería entonces 38,72 las unidades kilocalorías sobre kilogramos. ¿Qué lo tengo acá? Esto lo voy a copiar. Y hasta acá lo que hice fue sacar todas las variables o todos los estados que pude, todas las variables de estado que pude encontrar de la tabla. Esto créanme que parece fácil, pero esto es toda la materia. Todo lo que van a ver va a ser esta. Vamos a sacar 4, 5 estados o 3 estados y todo parte de lo mismo. Todo es manejo de tabla. Hasta acá alguna pregunta para pasar al otro ejercicio. ¿Cómo sacamos algún dato? ¿La pueden realizar? ¿O se entendió claramente? Sí, se entendió claramente. Ya. Este, bueno, ya que tengo acá la masa y tengo el volumen específico, puedo acá calcular el volumen total, ¿no? ¿Con qué fórmula calculo el volumen total? Si recordamos bien, el volumen específico aquiere igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Así que vamos a calcular de esta fórmula voy a sacar para sacar el volumen total. Si esto lo paso acá, ya tengo acá el volumen específico y tengo la masa. Lo que yo quiero acá es calcular el volumen total. Lo que hago es netamente despejar, ¿no? Como la masa está dividiendo, va a pasar a ese extremo a multiplicar. Lo que hago es netamente matemática. Ya no sería termodinámica. La masa de lo que está dividiendo va a pasar a este extremo a multiplicar. Ahora lo que hacemos es netamente reemplazar los datos, ¿no? El volumen específico, ¿cuánto valía? Lo tengo acá. Valía 0,00108. Lo voy a copiar. ¿Y la masa, cuánto valía? La masa valía 2 kilogramos. Lo que hago es solamente reemplazar. Ahora, si por favor lo pueden calcular con sus calculadoras, sería más fácil para que demoremos menos tiempo. 2,016 por 10 a la menos 3. Ya. Bueno, ¿2, cuánto? 0,16. 0,16. Por 10 a la menos 3. Bueno, por 10 a la menos 3, ¿no? Pero esto en sí es 0,0020 y tanto, ¿no? Aunque no es tanto, pero bueno. Vamos a poner acá cómo está. ¿Alguien le sale ese resultado? Por favor, si lo puede confirmar. Sí, eso sale. Ahí ya, perfecto. Acá es 10 a la menos 3, ¿no? Menos 3. ¿En qué unidad quedaría eso, por favor? Si alguien me puede decir. Ya eliminamos acá. Metro cúbico. Metro cúbico. Perfecto. Queda en metro cúbico. Y eso, eso es todo lo que hicimos acá. O todo lo que se pudo calcular de ese estado, ¿no? Hasta acá alguna pregunta para que pasemos al siguiente estado termodinámico. ¿Se entendió cuándo es un líquido comprimido? ¿Cómo fue el manejo de tabla? ¿Cuál fue la condición para que sea? ¿Y cómo calculamos algún dato? Si se chiparon, me pueden decir para volver a explicarlo. Ya sea, aunque sea dibujando manzanita. La finalidad es que aprendan esto porque es muy importante para la materia. ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? ¿O alguien no entendió algo para volver a explicarlo? Sí, se entendió. Ya. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio de definición de estado. En este caso, tengo la presión, tengo la calidad que es igual a cero y tengo la masa. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, si tengo la calidad y es igual a cero, la pregunta es ¿en qué estado termodinámico me encuentro? Así que, como les dije, voy a verlo. El líquido saturado, debo tener la calidad igual a cero. Como cumple esta condición, este ejercicio acá, ¿en qué estado me encontraría? Me encuentro en líquido saturado, ¿no? Ahora, si me encuentro en líquido saturado, debo sacar la temperatura del estado 1, debo sacar el volumen específico del estado 1, debo sacar la energía interna del estado 1. ¿Cómo saco eso? Si es líquido saturado, entro con la presión o temperatura, y la temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación. Ahora, pasando el ejercicio 2 acá, tengo la presión. Lo que voy a hacer, voy a entrar a tabla con la presión. Y voy a sacar la temperatura del estado 1, voy a sacar el volumen específico y la energía interna. Ahora, a ver, ya. La temperatura del estado 1, voy a sacar esta parte acá. La temperatura del estado 1 es igual a la temperatura de saturación. Entonces, lo que hago ahora es ir a tabla para sacar la temperatura de saturación y así tener el dato. La presión es 0,14. Entonces, voy a mi tabla de saturación y voy a buscar la presión de 0,14, en la cual se encuentra acá abajo. Ahora, lo que hago es lo siguiente, voy a agarrar esto, voy a recortarlo para que se pueda ver. Y ustedes lo que hacen es en su tabla, buscan su regla y van a buscar la presión de 0,14. La presión me encuentra acá, 0,14. Ahora voy a rayar con un lapicero rojo o algo para que pueda verlo. Al ver esto, lo copio en la parte de acá abajo. Ahora voy a sacar las demás variables. ¿Cuánto es la temperatura para esta presión? La temperatura es 52,27. Entonces, la temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación y es igual a 52,7. Sí, 52,27 grados centígrados. 52,27 grados centígrados. Ahora, ¿qué voy a sacar acá? Voy a sacar el volumen específico y voy a sacar la energía interna. Siempre que sea líquido saturado, el volumen específico es igual al volumen específico del líquido. Acá la voy a modificar. Es igual al volumen específico del líquido. Y lo mismo que nada, voy a entrar a tabla de saturación y voy a buscar el volumen específico del líquido. A una presión de 0,14, el volumen específico del líquido, como pueden ver acá, esa columna, es de 0,0013. Lo voy a copiar. Es de 0,0013. Las unidades, ¿no? Las unidades son metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, voy a copiar del ejercicio acá arriba. Y lo copio. Ahora, ¿qué me falta? Me falta la energía interna del estado 1. La energía interna del estado 1 es igual a la energía interna del líquido, siempre que sea líquido saturado. Lo que hago es lo mismo. Voy a copiar esto acá, pero voy a cambiar. La energía interna se simboliza por la letra 1. La U minúscula es igual a la energía interna del líquido. Y voy a entrar a tabla. En la tabla acá, a una presión de 0,14, la energía interna se encuentra en esta columna de acá. La energía interna es de 52,21. Así que lo que hago acá es cambiar. La energía interna va a ser de 52,21. Las unidades de la energía interna, ¿cuál es la unidad? Si vuelvo a ver acá, es kilocalorías sobre kilogramos. Y al igual que acá arriba les puse las unidades. La energía interna se mide en kilocalorías sobre kilogramos. Ahora lo que hago es netamente acá cambiar de fórmula. Y hasta acá fue lo que hice lo más complicado. Lo más complicado fue sacar los datos de la tabla. Hasta acá alguna pregunta cómo sacamos algún dato del estado de este ejercicio. Porque lo que hicimos fue netamente entrar a tabla, ¿no? Sacar esto, lo otro y demás. ¿Se entendió lo que hicimos hasta acá, por favor? Si me pueden decir. Para volverlo a explicar o buscar otra manera cómo explicarlo. Se entendió. Ya. Ahora, yo tengo acá la masa, el estado 1. Y tengo el volumen específico del estado 1. ¿Qué puedo encontrar aparte? ¿Qué variable puedo encontrar? Puedo encontrar el volumen total. ¿Con qué fórmula? Con la definición del volumen específico. El volumen específico aquel igual a volumen total sobre masa, ¿no? Así que esto lo voy a copiar tal cual para que podamos ganar el tiempo. Y voy a recopiarlo acá. Como tengo el volumen específico y tengo la masa, voy a despejar acá el volumen total, ¿no? Ahora, acá el volumen específico va a cambiar, ¿no? El volumen específico es 0,001013, ¿no? Y la masa es de 3 kilogramos, ¿no? Lo que hago es reemplazarlo. Ahora se va a ir acá kilogramos con kilogramos y me queda en metros cúbicos. Por favor, si me pueden decir cuánto sale eso. Si lo pueden calcular. 3.039 por 10 elevado a la... 3.039 por 10 elevado a la 10, ¿no? Metros cúbicos. ¿Está bien eso? ¿Alguien puede confirmar, por favor? Sí, a la menos 3. Perfecto. Entonces, acá lo que hicimos fue sacar los datos de tabla y tratar de conseguir la mayor cantidad de variables de los estados termodinámicos. Este fue el ejemplo 2, ¿no? Este es un líquido saturado. Lo que hicimos arriba era un líquido comprimido. Y vamos a hacer ahorita un estado de mezcla. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, del líquido saturado para volver a explicarlo o si es que están perdidos en algo? Para que pasemos al estado 3, que va a ser un estado de mezcla. ¿En qué rato definimos que era el líquido saturado? Ya, perfecto. ¿Cómo supimos que era el líquido saturado? Cuando me dan la calidad igual a cero, entonces vuelvo arriba, ¿no? Para el líquido saturado, ¿qué condición tiene que cumplir? Debe ser la calidad igual a cero. Pero si la calidad es igual a cero, es líquido saturado, ¿no? Eso, eso fue lo que hicimos para definir eso. ¿Otra pregunta que tuvieran, por favor, para volver a explicar? ¿Se entendió o no se entendió? Por favor, si me pueden decirlo, para que pasemos al siguiente. ¿O en qué parte no se entendió por volverlo a explicar? ¿Se entendió? Sí. Ya, ahora pasemos al ejercicio 3, digamos. El ejercicio 3, acá tengo la temperatura, tengo la calidad, que es el 60%, y tengo la masa. ¿Qué es lo que voy a hacer acá en este tipo de ejercicio, no? Hago lo siguiente. Como tengo el título o calidad y está en un rango del 0 al 100%, la pregunta es, ¿en qué estado termodinámico me encuentro? ¿Será que me voy a encontrar en mezcla o vapor saturado? ¿Alguien me puede...? Mezcla. Perfecto, se encuentra en mezcla, ¿no? Entonces, este 60% es en porcentaje, ¿no? Si yo lo quiero en número, esto va a ser igual a 0,60, ¿no? Voy a poner color negro y... Esto es en estado de mezcla, ¿no? Así que lo voy a poner... Voy a abreviar mezcla con la letra M, ¿no? Ahora, una vez que tengo la temperatura y yo sé que me encuentro en el estado de mezcla, debo entrar a la tabla, ¿no? Así que, para ahorrar el tiempo, vamos a hacerlo más rápido. Ingreso con la temperatura y voy a sacar la temperatura de saturación, ¿no? Perdón, voy a sacar la presión de saturación que va a ser igual a la presión de mi estado 1, ¿no? Y hacemos lo siguiente, ¿no? Tengo esto... Qué raro lo que hice mal, pero ahora lo que hacemos es lo siguiente. Voy a sacar la presión a una temperatura de 100 grados centígrados. Entro a tablas de saturación y voy a buscar la temperatura de 100 grados centígrados. En este caso, tengo acá 100,01. Es muy próximo a 100, así que eso lo voy a tomar, ¿no? Pero, al igual que esa tabla, tengo igual las propiedades con la temperatura de acá. En este caso, igual puedo sacar de acá, ¿no? A una temperatura de 100 grados centígrados. Se encuentra acá, ¿no? Puedo sacar estos datos de acá, que es lo mismo. A 100 grados centígrados, la presión es de 1,03, ¿no? Ahora puedo sacar igual de acá, ¿no? A 100,01, la presión es de 1,03. Me es indiferente de sacar, pero yo, por preferencia, voy a sacar de esta tabla que lo veo un poquito más completo. Porque tiene la energía interna, ¿no? La otra tabla no tiene energía interna, así que es una desventaja eso. Pero es lo mismo, ¿no? Los demás son los mismos. El procedimiento es lo mismo. Ahora, lo que hago es buscar la temperatura de 100 grados centígrados. Voy buscando la temperatura ahí. Acá tengo 80, tengo 83, 86, 89. Y acá encontré la temperatura de 100,01 grados centígrados, que es muy cercana a 100. Lo que hago es lo siguiente. Voy a rayar esto. Y lo voy a copiar. Esto lo voy a copiar acá abajo. Para que saquemos todas las variables de mi estado termodinámico, ¿no? Ahora, a una temperatura de 100 grados, ¿cuánto es la presión del estado 1? Es igual a la presión de saturación, que es de 1.033. ¿Cómo sé que es igual a la presión de saturación? Si vuelvo acá arriba a lo que expliqué en la parte teórica, sé que cuando sea el líquido saturado o mezcla o vapor saturado, la presión de mi estado termodinámico va a ser igual a la presión de saturación. Esto es lo mismo con la temperatura, ¿no? Como en este caso estoy entrando con temperatura, la presión del estado 1 va a ser igual a la presión de saturación. Así que voy a copiar esto, ¿no? Lo voy a copiar acá abajo. Ahora, esto es la presión del estado 1 es igual a la presión de saturación. ¿Y cuánto es la presión de saturación? Si veo acá en la tabla, es de 1.033. Así que acá sería 1.033. ¿Cuál es la unidad de la presión? Si veo en la tabla, es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esto lo voy a copiar de acá para no escribir todo eso. Y así pude calcular la presión del estado 1. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a calcular el volumen específico del estado 1? ¿Se acuerdan que acá yo puse todas las fórmulas necesarias que podíamos ocupar? Si yo tengo el título o calidad, ¿cómo puedo encontrar el volumen específico de mi estado termodinámico? Voy a ocupar esta fórmula de acá. Esto voy a ocupar en unos momentos, ¿no? Pero primero, para eso, debo sacar los datos de la tabla, ¿no? Debo sacar el volumen específico del líquido. Debo sacar el volumen específico del vapor. Igual la energía interna del líquido y del vapor y recién reemplazar en la fórmula. Así que voy a ver en la tabla la energía interna, perdón, el volumen específico a 100 grados centígrados es de 0,001044. Ese es el volumen específico del líquido. Del vapor es 1,67. Así que esto voy a copiar para que podamos sacar los datos de la tabla. El volumen específico del líquido. Esto era igual a 0,001044. ¿Cómo se encuentra acá? Ahora, el volumen, la unidad es metros cúbicos sobre kilogramos. La voy a copiar de acá para evitar escribir. Ahora, ¿cuánto es el volumen específico del vapor? Si vuelvo a la tabla, el volumen específico del vapor se encuentra en esta columna, que es de 1,67, la unidad metros cúbicos sobre kilogramos. Voy a cambiar esto y voy a sacar de esta lado. Ahora, el volumen específico del vapor es igual a 1,67. Así que de acá voy a comenzar a modificar. Es igual a 1,67 metros cúbicos sobre kilogramos. Ya tengo el volumen específico. Ahora voy a sacar la energía interna. Si vemos la tabla, la energía interna se encuentra en esta columna de acá. Acá tengo la energía interna del líquido, que es 100,02. Y en esta columna de acá tengo la energía interna del vapor, que es 598,7. Así que lo que hago es copiar esta parte acá para evitar hacerlo. Y voy a reemplazar. Como dije, la energía interna del líquido se representa por la letra 1. Y la energía interna es igual a 100,02. Así que acá sería 100,02. La unidad de la energía interna es kilocalorías sobre kilogramos. Es kilocalorías sobre kilogramos. Ahora, la energía interna del vapor era... Acá voy a modificar. La energía interna del vapor, la unidad es kilocalorías sobre kilogramos. Ahora, el valor de la energía interna del vapor. Si voy a tabla de vuelta, era 598,7. Así que lo que voy a hacer, voy a copiar acá. Lo mismo, 598,7. Y hasta acá lo que hicimos fue netamente definir estado, manejar la tabla. Después, lo demás es netamente mecánico. No hay nada complicado en eso. Una vez ya tengo acá todos los datos que he sacado de tabla, solamente me queda es reemplazar en alguna fórmula que exista. Como les dije, tengo el volumen específico del líquido, tengo el volumen específico del vapor y tengo la calidad. Voy a buscar qué fórmula puedo ocupar. Y ocupo esta fórmula. Sé que el volumen específico de mi estado termodinámico es igual a la calidad por el volumen específico del vapor. Voy a ocupar esta fórmula y voy a reemplazar netamente. Y acá lo voy a copiar acá abajo. No, esta parte. Lo copio acá. Ahora, por favor, si me ayudan a reemplazar los datos. ¿Cuánto es la calidad? 0,60. El volumen específico está acá. Solamente tengo que hacer es reemplazar el dato en esta fórmula y lo demás es calcularlo. No hay que calcularlo. Ahora, la calidad es 0,60. Lo voy a multiplicar por el volumen específico del vapor. El volumen específico del vapor es 1,67 metros cúbicos sobre clorama. Esto lo voy a copiar. Ahora, acá, la calidad era 0,60. El volumen específico del líquido, si veo acá, era 0,001044. Lo que hago es reemplazar el dato. Y, por favor, si lo pueden estar calculando, sería mucho mejor para evitar el tiempo. 0,001044. Ahora, ¿alguien, por favor, ya lo calculó? ¿Cuánto le sale esto? ¿Metiendo calculadora? Salió 1,00224. ¿Alguien más le salió eso? Por favor, si pueden confirmar. ¿O le salió otro resultado? Sí, está bien eso. Muy bien. Solo fue reemplazar el dato, ¿no? Y así, eso fue el volumen específico del estado 1. Pero, claro, ahora voy a sacar la energía interna del estado 1. ¿Cómo saco con la misma fórmula, no? Esta fórmula está adecuada al volumen específico, en función al volumen específico. Si yo quedo en función a la energía interna, lo único que hago es cambiar de dato, ¿no? En vez de poner volumen específico, voy a poner energía interna. Energía interna del vapor, energía interna del líquido. Si yo quiero la entalpía, entalpía, entalpía el vapor, entalpía el líquido. Si quiero la entropía, entropía acá, entropía el vapor, entropía el líquido. En sí, esta fórmula sería como casi es reemplazar, nomás no hay tanta lógica, ¿no? Eso también funciona lo que podamos querer buscar, ¿no? Ahora, esta fórmula voy a acomodar, ¿no? Como yo la quiero en función a la energía interna, voy a cambiar estos datos acá. Esta es energía interna del vapor y esta es energía interna del líquido, ¿no? Perdón, se fue. Ahora, ¿cuánto es la energía interna del vapor? La energía interna del vapor era 598,7. Lo que hago es reemplazar, 598,7. Ah, perdón. Ya, ahora, la energía interna del líquido, ¿cuánto era? La energía interna del líquido era 100,02. Lo que hago es reemplazar. Reemplazo, que acá es 100,02, ¿no? Y por favor, si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale eso? Si alguien lo calculó, por favor. 399,23. 399,93, ¿no? 23, 23. ¿A alguien le sale lo mismo? ¿Pueden confirmar, corroborar? Sí, sale eso. Ya, kilocalorías. Ahora, acá era energía interna. ¿Hasta acá alguna pregunta? Esto fue lo que hice. Bueno, lo más complicado, pero lo demás fue directamente reemplazar. Esto fue sacar los estados cuando se encuentran en estado de mezcla, los estados termodinámicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Cómo hicimos algo? O queda todo claro para pasar al siguiente ejercicio. ¿Se entendió lo que se hizo? ¿No se entendió? ¿Alguien puede darnos su comentario? ¿Se entendió? Pregunto. Sí, se entendió bien. Sí, se entendió. Perfecto. Esto es, aunque no crean que parece fácil, esto a muchos, muchos les falla en su examen y todo lo que van a hacer va a estar mal. Esto es lo primordial, lo fundamental, porque cuando hagamos ejercicio, como el examen, vamos a hacer netamente esto, manejar la tabla, sacar un estado termodinámico, sacar, sacar. En sí, la materia se baja en esto. Si ustedes, les aseguro, si dominan esto, les va a ir bien en su examen. Yo la probé la materia con 82 y esto es lo fundamental. A mí me lo explicaron esto en hoja. Mi auxiliar lo hacía en hoja y lo explicaba después y escrito en una hoja. Así que no pude la oportunidad de ver cómo se sacaba. Pero yo hubiera querido que me lo enseñen así, paso por paso. Pero no se dio la oportunidad. Ahora, pasemos al ejercicio 4. Este ejercicio tengo la presión, tengo la calidad y tengo la masa. Como la calidad es igual a 1, la pregunta es en qué estado termodinámico me encuentro. Así que voy a subir acá arriba y voy a buscar. Si tengo la calidad y es igual a 1, la pregunta es en qué estado termodinámico me encuentro. Si alguien me puede colaborar. ¿En qué estado? Vapor saturado. Perfecto, me encuentro en vapor saturado. Entonces, lo que hago es lo mismo acá. Como me encuentro acá, lo que hago es, esto es igual a vapor saturado. Y lo mismo, entro a la tabla y abrimo a la tabla. Voy a conectar mi computador. Ya, ahora. ¿Cómo es vapor saturado? ¿Qué es lo que hago? Volvemos acá a lo que hicimos, la parte teórica. Cuando es vapor saturado, debo entrar con presión o temperatura y la temperatura de saturación, la temperatura de estado 1 es igual a la temperatura de saturación. Así que, como tengo la presión, voy a sacar la temperatura del estado 1 y la temperatura de saturación. Así que, con lo mismo que hicimos, entro a la tabla. Parece mecánico, pero sí, así es. Es mecánico la materia. No es tan complejo como se dice, ¿no? Parece más fácil. Y voy a entrar a la tabla. Voy a buscar la presión de... ¿La presión de cuánto? La presión de 0,07 kilogramos fuerza. Si entro acá, la presión de cuánto? La encontré acá. Está primero. Lo que voy a hacer, voy a... Acá voy a recortar. Voy a poner de nuevo. Voy a buscar esa presión, que está acá. Y voy a buscar la presión. La presión de 0,07 kilogramos fuerza. Lo que hago es lo mismo. Agarro un lapicero, lo voy a rayar, para que no me olvide. De dónde estoy sacando. Y lo voy a copiar acá abajo. Ahora, la pregunta de acá es la siguiente. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo sacar los datos de tabla. La temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación. Esto, ¿cómo lo sé? Lo sé por la parte teórica que explicamos hace un momento. Así que voy a copiar eso que me sirve. Y lo voy a copiar acá abajo. La temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación. Y la temperatura de saturación para esa presión de 0,07, ¿cuánto era? Era de 38,75, ¿no? Así que hago lo mismo acá. Pongo el valor de 38,75 grados centígrados. Ahora, en este caso, cuando sea vapor saturado, cuando sea vapor saturado, el volumen específico es igual al volumen, perdón, el volumen específico del estado 1 es igual al volumen específico del vapor. Es algo similar a lo que hicimos acá, ¿no? Solo que no va a ser al del líquido, sino va a ser al del vapor. Y acá lo vamos a hacer. El volumen específico del estado 1 es igual al volumen específico del vapor, ¿no? Y la energía interna del estado 1 es igual a la energía interna del vapor, ¿no? Lo que hago es entrar a tabla, ¿no? Y buscar qué dato es, ¿no? Si vuelvo acá, el volumen específico del estado 1 es igual al volumen específico del vapor. A esta presión, el volumen específico del vapor, ¿cuánto es? Es 20,8. Lo voy a copiar acá. 20,8. Las unidades, metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora voy a pasar a la energía interna del estado 1. La energía interna del estado 1 es igual a la energía interna del vapor, siempre que sea vapor saturado, ¿no? Entro a tabla, a esa presión voy a buscar la energía interna del vapor. La energía interna del vapor se encuentra en esta columna. Es de 580,2, ¿no? Así que la energía interna es acá de 580,2 kilocalorías sobre kilogramos. Y de esta manera fue como calculamos los estados, bueno, las variables de estado de un vapor saturado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Para que pasemos al siguiente ejercicio. ¿Se entendió claro? ¿No se entendió en qué parte, no sé, se perdieron para volver a explicarlo? Si me pueden decir, escucha su comentario. Bueno, si todos entendieron claro, vamos a pasar al siguiente. Por favor, les pido que tomen atención porque esto es importante, sinceramente. Esto, aunque parezca muy chistoso, es la base fundamental de la materia. Tengo una duda, pero no es específicamente al sacado de datos, sino a la tabla. O sea, esas tablas, mal que mal, nos ha pasado alguna el ingeniero. Pero si quisiera yo buscar más, digamos, ¿cómo que las busco? ¿Qué se supone que son? Ya, esa tabla acá, ¿no? ¿Qué querés buscar? No te entendí la pregunta. ¿Querés buscar otra presión? Ajá, esa tabla, esa tabla, digamos. Si yo no la tengo, ¿cómo la busco? Lo mismo, pues si tienes la presión, buscar la presión que querés, ¿no? Y luego... No, 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 no dentro de la tabla. La tabla en sí, digamos que yo no la tengo. La tabla en todo su contexto, ¿cómo la busco? Ah, ya, voy a decir, si no tenés esta tabla acá de presión. Pues si no tenés esta tabla acá, yo creo que vas a tener esta tabla de acá, ¿no? Que es con la temperatura. Si no tenés esta tabla acá, no sé sinceramente cómo. El examen es con tablas, ¿no? Si o si tenés que ir con las tablas que tengas. No tenés esta tabla acá, con presión. Lo que podés hacer es buscar esa tabla con temperatura, buscar la presión. Y es lo mismo, ¿no? Pero en este caso no encontrás esta presión, tendrías que interpolar o extrapolar, que es un trabajo más demoroso. Es por eso que se recomienda tener todas las tablas posibles, ¿no? O bueno, eso dijo el Inge Antelon, ¿no? Así que mientras más tablas tengan, es mejor porque se evita el problema de interpolar y extrapolar. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Esto fue vapor saturado seco, por favor. Si alguien más no entendió algo, me puede decir porque vamos a pasar el vapor recalentado, que es fácil, pero bueno. Bueno, pasamos al siguiente, al ejercicio 5. Este ejercicio me da la presión y me da la temperatura. ¿Qué es lo que debo hacer acá? Es diferente. Bueno, es lo mismo. Entro con la presión y ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la temperatura de saturación. Así que, bueno, voy a buscar la temperatura de saturación de acá. La pregunta es, a una presión de 1,033 kilogramos fuerza, ¿cuál es la temperatura de saturación? Nosotros acá ya lo hemos visto hace rato. Está por acá un ejemplo. Creo que lo hicimos en el ejercicio 1. A una presión de 1,033, ¿la temperatura de saturación de cuánto era? Era de 100 grados centígrados o 100,01 grados centígrados, que se encuentra acá. A esta presión, la temperatura era 100,01 grados centígrados. Así que, para evitar ese trabajo de volver a ir a tabla, lo voy a copiar. Bueno, la temperatura de saturación era 100,01 grados centígrados. Ya tengo la temperatura de saturación. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Debo definir en qué estado termodinámico me encuentro, ¿no? Así que, como tengo la temperatura 1 y tengo la temperatura de saturación, voy a comparar y para ver en qué estado me encuentro. La temperatura 1, ¿cuánto es? De 148. Y la temperatura de saturación es de 100 grados centígrados. La pregunta es, ¿la temperatura 1 es mayor a la temperatura de saturación o es menor? Es mayor. Es mayor. Entonces, ¿en qué estado me encuentro? Si es mayor. Vapor recalentado. Perfecto. Vapor recalentado. Como es mayor esto, me encuentro en vapor recalentado. Y lo mismo. Para este caso de vapor recalentado, existe una tabla netamente de vapor recalentado. Estas son las tablas de saturación en función a la temperatura y esta es la tabla en función a la presión. Si yo quiero la tabla de vapor recalentado, lo que debo hacer es buscar en mis tablas, ¿no? A lo que diga vapor recalentado. Esta es, mira, esta es acá de líquidos saturados. Tampoco me sirve. Voy a buscar la tabla de vapor recalentado. Este caso encontré acá la tabla A21, el de vapor recalentado. Y si bien recuerdan cuando hicimos la parte teórica, que es lo que dijimos, ¿no? Que cuando es vapor recalentado, yo debo entrar a la tabla con dos variables, que es la presión y la temperatura, ¿no? Ahora, si vuelvo acá arriba, yo tengo la presión y la temperatura. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo entrar a esa tabla con esas dos variables, ¿no? Ingreso, compresión y temperatura, ¿no? Y lo voy a rayar. Creo que el inge antelo que hace así hay que rayar. No sé si el inge roja pone lo mismo rayando cada paso que hace, ¿no? Pero en el caso del inge antelo sí lo hace, ¿no? O bueno, yo lo recuerdo porque yo lo hacía bastante. Ahora, lo que hago es lo siguiente. Voy a sacar de acá las demás variables, ¿no? Ahora, si voy a tabla de vapor recalentado a una presión de 1,033 y una temperatura de 148,9, voy a catabla, voy a recortar esto y voy a buscar eso. Voy a buscar la presión de 1,033. Como pueden ver, ya encontré acá esta presión de 1,043. Lo voy a rayarle. Ahora tengo que buscar la temperatura de 148,9 grados centígrados. Y voy a buscar acá ya. Estas son las temperaturas, ¿no? Como pueden ver acá, la temperatura 93,3 grados centígrados, la temperatura 121, la temperatura 148,9. Bien, el ejercicio me pedía una temperatura de 148,9. Así que lo que hago es lo mismo. Voy a rayar esto y voy a sacar los datos de acá. Ahora, si pueden observar acá, en ese tipo de tabla de vapor recalentado, tenemos acá el volumen específico del estado 1. Tenemos la entalpía y la entropía. Pero acá no tenemos la energía interna. Así que voy a ocupar la fórmula de energía interna. Si esto lo voy a pasar acá, a copiar. Perdón. Los datos que yo voy a ocupar son los siguientes. Estos datos de acá. Ahora, para este ejercicio, ¿cuál es el volumen específico del estado 1? Bueno, acá voy a poner el volumen específico del estado 1. Y voy a buscar. El volumen específico del estado 1 se encuentra en esta fila acá, que sería 1,096. El volumen específico es 1.0, perdón, 1.9006. 1.9006. La unidad metro cúbico sobre kilogramo. Ahora, estamos todo bien hasta ahí. Ya encontramos el volumen específico. Debo encontrar ahora la energía interna. Pero en la tabla de vapor recalentado no existe energía interna. Solo existe entalpía. Voy a copiar la entalpía. La entalpía a esta presión que tengo. Y esa temperatura es de 662,22. Lo que hago es lo siguiente. Digo entonces que... La entalpía del estado 1 es igual a lo que hicimos hace rato. La entalpía es igual a 662,22. Es igual a 662,22. Las unidades son kilocalorías sobre kilogramos. Y hasta acá ya encontramos todos los datos de tabla del vapor recalentado. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, la pueden hacer? ¿Cómo hicimos algún dato? ¿De esto? Esta es otra tabla, pero es lo mismo. Disculpe. Ya. Dígame. ¿Cuál es la duda que tenemos? Disculpe. El volumen... ¿Por qué utilizó ese dato en la tabla? ¿De acá? Sí. No, no sería esta de acá. ¿Ese 48? ¿O por qué no lo puedo ver? Ahora, vamos a ver. Lo voy a hacer bien cerquita acá. Si bien acá esta tabla, ¿no? Acá arriba, ¿qué tengo? El SH. ¿Y qué es el SH? Es... Sí, no es lo que nada. Es algo... Una transformación de entropía. La entropía está acá arriba. La entalpía está acá. Y el volumen específico se encuentra acá, el tercer dato. Esto acá arriba es la... Creo que es SH. Es algo de entropía. Algo de transformación entrópica. Cosa que no nos interesa. No vamos a estudiar tan profundo. Así que nosotros nos estamos centrando en encontrar el volumen específico. Como lo hicimos acá. Si vemos esta recta acá, el volumen específico, ¿cuánto nos saldría? Nos sale 1.096 metros cúbicos sobre el quiebrano. Esta SH, o bien, no se van a chipar. Es algo que no se ocupa en la materia. Solo se ocupa estas dos variables. Volumen específico, entalpía. Y para el segundo parcial, entropía. ¿Esa era tu pregunta o cuál era? Sí, gracias. No me había dado cuenta de las letras ahí al lado. Sí, eso, por favor. Otra pregunta que tengan sobre el manejo de esta tabla de vapor recalentado. Para volverle a explicar, o no sé, ver la manera de explicarlo. ¿Se entendió cómo manejamos la tabla de vapor recalentado? O la vuelve a... Creo que se entendieron. Si tienen dudas, por favor, me paran ese momento. Para que podamos avanzar, ¿no? Si es que ustedes se llenan de dudas, créanme que después es más complicado. Es mejor preguntar cuando uno tiene la duda, así puedes despejar la duda. Eso. Ahora, como les iba comentando, acá tengo la entalpía del estado 1, pero yo quiero la energía interna. La pregunta es, ¿cómo voy a encontrar la energía interna? Y para eso volvemos acá arriba. La fórmula que podíamos ocupar. Y vamos a ver la definición de energía interna. La energía interna era igual a la entalpía menos la presión por el volumen específico, multiplicado por el factor de 10 a la cuarta sobre 427. Esta fórmula la voy a ocupar y me va a servir de base para encontrar la energía interna. Así que esto lo voy a copiar acá abajo y... Y bueno, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo la entalpía. Muy bien. La presión ya la tengo. Bueno, el volumen específico ya lo tengo acá abajo. ¿Qué es lo que me queda? Solamente es reemplazar en la fórmula y se acabó el ejercicio. Así de fácil está ya. Así que, por favor, si me ayudan a reemplazar para hacerlo más rápido. 662,22 menos la presión es de 1.033 por el volumen específico que era de 1.96. 1.906 metros cúbicos. Y, por favor, si lo pueden calcular, me dicen cuánto le sale esto. ¿Alguien lo calculó ya? Por favor, para así acabar rápido. ¿Cuánto le salió? ¿Alguien? 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 Salió 616.1. Eso, 616.1. Perfecto. 616,1. Las unidades. ¿Qué unidad es de energía interna? Si volvemos acá arriba, lo que expliqué, las unidades de energía interna es igual, perdón, acá. Era igual a kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Así que solamente voy a copiar esta unidad y la voy a reemplazar. Y hasta acá fue lo más, bueno, la parte aburrida, pero es lo que nos toca aprender. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo hicimos este tipo de ejercicio? ¿Para volverlo a explicar o verlo de otra manera? Por favor, si me puede decir. ¿Se entendió o no se entendió? Sugerencia, ¿cómo podemos hacerlo para que se entienda mejor? Pero esto es la base fundamental para la materia. Y hasta acá ya vimos los cinco puntos, los cinco estados. Acá vimos un vapor supercalentado. Acá vimos un vapor saturado. Acá vimos un ejercicio de mezcla. Acá vimos un ejercicio de líquido saturado. Acá vimos un ejercicio de líquido comprimido o líquido superenfriado, como lo llama el ingentero. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, de los cinco estados que hicimos? ¿Me entendió alguna parte? Esto fue lo más aburrido, importante y fácil que se puede ver. Vamos a ver más ejercicios, pero por el momento quiero saber si se entendió esto o no se entendió. Para ver la manera de explicarlo de otra manera, si es posible. Hay tres formas más que se puede calcular. Esta fue la manera más fácil, pero existen unos casos especiales de cómo encontrar cuando tengo para esas tres condiciones. ¿Quieren que avancemos esto, ahorita esto más, o lo dejamos ahí nomás y ya nos quedamos con lo que hicimos? ¿Qué sugerencia hay? ¿Se cansaron o no se cansaron? ¿O continuamos o lo dejamos acá? ¿El nuevo método analítico o igual con tabla? Es con tabla. Todo es con tabla. Netamente tabla. Erwin, se tiene la grabación. ¡Gracias por ver el método analítico o no se cansaron 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 o no se cansaron.